Secretario, ¿qué tan factible es el proyecto de las cámaras en los uniformes de los policías? ¿Es una cosa relativamente nueva? El viernes, para ser exacto, estuve en reunión con el señor presidente, el doctor Jorge Cesarán, comentándole la posibilidad de que los elementos pudieran traer estas cámaras en sus uniformes. Insisto, estoy analizando los proveedores. Hay varios proveedores que nos pueden dar el servicio. Es muy costoso, no la cámara, sino el servicio de la cámara. Porque si bien es cierto, son cámaras que están encapsuladas, donde no pueden ser monitoreadas por los propios elementos, pero el servicio tecnológico sí es un poquito caro. Pero bueno, insisto, analizaremos y por qué no, ¿verdad? ¿Cómo cuánto se necesitaría invertir para poder empezar aunque sea? La policía de San Diego y la policía de Chula Vista, estuve en reunión con ellos, ellos invirtieron de primera mano 100 mil dólares por el puro servicio. La cámara cuesta alrededor de entre 500 y 600 dólares por cámara. Entonces es una inversión un poquito bastante alto, en la cual, insisto, tendremos que analizar a ver si no es ese proveedor, qué otro proveedor nos puede dar el servicio. ¿Para qué les ayudarían estas cámaras? ¿En qué nos ayudarían a ustedes? Mira, camarero, yo creo que si bien es cierto en varias cuestiones, uno, pues mecanismos de candado para evitar la corrupción, muy importante el verificar y el corroborar el buen actuar del policía, y pues que no siempre el policía es el malo de la película, sino también el ciudadano cumple su parte, ¿verdad? Y pues hacer énfasis en ese punto, ¿no? Son mecanismos de prevención. ¿Cuánto cuesta bien con la policía poner una cámara en la cámara? Pues te comento, cada cámara cuesta alrededor de entre 500 y 600 dólares, más aparte del sistema, estamos hablando de unos 1.200 dólares, por darte un ejemplo. ¿Y cuántos serían en un principio? ¿Cuántos policías podrían portar cámaras? No, bueno, es un plan que estamos en pláticas, necesitamos analizarlo. Si bien es cierto, tenemos oficiales en diferentes turnos, podríamos rotar las cámaras, pero también el bajar la información de una cámara que está grabando 12 horas, pues va a tardar un tiempo, entonces tenemos que ser enfáticos en analizar bien cómo sería esa propuesta. Apúrese, apúrese, que se vence el plazo. Se acaba la oportunidad de aprovechar el descuento del gobernador del borrón y cuenta nueva en el consumo de agua. El plazo vence este 30 de abril. Recuerde que adeudos, multas y recargos hasta 2012 quedan borrados, y los adeudos de 2013 mediante un convenio puede liquidarlos. 30 de abril, último día para aprovechar esta oportunidad. El Estado ideal lo construimos juntos. Gobierno del Estado de Baja California.